Radio Mexicana, Noticias 60. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios aquí en Martes, como todos los días, de 4 o 5 en este espacio, le agradecemos su preferencia y le damos la bienvenida a este primer programa, al menos de los martes, en este año 2021, que andaba ya iba a decir 2020, pero no, quedamos en que ya este quedó superado, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida, precisamente estamos ya comenzando un año nuevo, obviamente todo mundo tiene ya sus propósitos muy claros, ¿no? Tiene, obviamente, también imagino ya varios propósitos rotos, ¿no? Ya son cuatro días que seguramente, perdón, cinco, que seguramente ya les permitió romper alguno, especialmente el de la dieta. Hay muchos que tienen dudas de la rosca, si se come hoy o se come mañana, pues en realidad mi recomendación, cómasela cuando quiera, hoy y mañana, si quiere, de una vez, pero la tradición dice que se come en la epifanía, o sea, es decir, el día de mañana, el 6, ¿no? Pero de cualquier suerte, pues obviamente, normalmente los que se tienen la tradición más, sobre todo al sur, que es aquella de los reyes, pues normalmente amanecen los juguetes el 6, el 6 de enero, por eso es que a veces entra la confusión de que si se come el 5 o se come el 6, pero la realidad es que le puede preguntar a cualquiera de las abuelitas y te va a decir que la tradición es el 6, ¿no? De cualquier manera, bueno, pues ya sabrán, este, por lo pronto, hay una gran expectativa, sobre todo en esta parte del mercado, donde esperan vender 1% más roscas de lo que se hacía el año pasado, lo cual yo creo que es una muy buena noticia para que se vaya reflejando, pues, digamos, las muy buenas intenciones que tenemos a este, de recibir y de tratar este 2021 o este 2021, ¿no? Que, que si se esperan, pues realmente con, con muchas, muchas expectativas y sobre todo se tienen muchas esperanzas en que esto, esto va a mejorar, ¿no? De entrada, digo, como buena noticia para que esté, esté tranquilo, se están esperando que en este 2021 al menos la economía crezca, no solamente en México, sino obviamente todo el mundo, al menos un 4%, es lo que se están diciendo a nivel mundial, evidentemente son pronósticos, son buenos deseos, que esperemos se lleve a cabo así, de esa manera, sin embargo, 4%, pues prácticamente sería una recuperación en muchos sentidos, sin embargo, son bienvenidas, ¿no? Bueno, pues le doy la bienvenida, el, el, el programa del día de hoy, bueno, Luis Enrique se disculpa, anda fuera de la ciudad, anda en, en, en algunos mandados, ¿no? Y, y tuvo que ausentarse incluso de, de la ciudad, pero pues tenemos nosotros que conseguir, que seguir aquí. Probablemente se conecte más adelante, probablemente, no sé si lo alcance, y sabe que estas cuestiones tecnológicas son muy difíciles a veces, y entonces esto nos podría a lo mejor poner en un predicamento para, para concretarlo. Sin embargo, bueno, pues vamos a, a seguir a pie del cañón, como él dice, ¿no? En, 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 en estas noticias. Pues, el, el programa de hoy, lo que quería es darle una continuidad, si bien el programa pasado vimos todo lo que había ocurrido en el 2020, digamos, cosas relevantes que nos habían generado cambios, no hechos concretos o particulares, sino, digamos, los cambios que habíamos experimentado, pues lo vamos a continuar más o menos en esa dinámica, pero qué cambios esperamos para este 2021, o qué expectativas podríamos tener para este 2021 en cuanto a esta nueva normalidad, o normalidad, como quiera verla, o quiera llamarla, vamos a tener, y qué cambios van a sufrir en cada una de las cosas. Definitivamente, como ya nos dejó ver la pandemia, y como ya nos dejó ver el año pasado, nos impuso nuevos retos, nuevas realidades, que nos obligaron a generar muchísimas estrategias nuevas y muchísimos cambios, que es muy probable que para el 2021 sigan estando vigente y que, y que se sigan manteniendo, porque al final probaron su efectividad, no, a lo mejor miedos que anteriormente se habían tenido con el teletrabajo, y que si recuerda usted, tuvimos un programa, pues yo creo que un poquito más de año y medio, en cuanto se empezó a una iniciativa del Congreso, de regular el teletrabajo, y que se veía, pues, lejano, primero que se hicieran los cambios, pero que se veía positivo, que se estuviera viendo a futuro, pero se veía al final lejano que fueran a aplicarse, y lejano que las empresas fueran a tomarlo, hoy lo vemos ya más que una realidad, ¿no? Y entonces este teletrabajo es muy probable que se mantenga en este 2021 en muchas áreas, y es muy probable que muchísimas empresas que inicialmente, a a lo mejor ni siquiera lo tenían sobre la mesa, o simplemente viendo esta efectividad, estén tratando de mantenerlo. Y esto evidentemente va a traer muchísimos, muchísimos cambios, como ahorita vamos a ver, ¿no? Como puede ser a lo mejor las rentas de los edificios, o rentas de locales, que probablemente tengan que sufrir una disminución en muchos de los casos, porque va a haber una también disminución en la demanda de espacios físicos, dado que es probable que el teletrabajo venga a sustituir muchas de esas áreas, ¿no? Entonces, todos esos puntos son los que me gustaría que revisáramos hoy, aunado, obviamente, a las cuestiones que están ahorita ocurriendo, como sabemos, ahorita hay una segunda vuelta por elección del Senado, particularmente en el estado de Georgia, en Estados Unidos, que mantiene en vilo a muchos de los demócratas y republicanos, porque prácticamente están, pues, peleando dos escaños, pero esos dos escaños significan, pues, el 50% del control del Senado, ¿no? Entonces, tanto que quede para un partido o con otro, esto puede ser clave, especialmente para el gobierno de Biden, ya que puede mover la balanza en muchos de los proyectos que tiene. Entonces, ahorita esto ha estado un poquito presente, sobre todo en las bolsas y en la cotización del peso, pero se ha visto de una manera muy relajada, cerró, cerró Wall Street a la alza, el peso tiene, pues, digamos, una continuidad bastante, bastante fuerte, y entonces parece ser que entramos al menos con el pie derecho, digo, hagan de cuenta que venimos tropezándonos de todo lo que viene del año pasado, pero al menos estamos empezando con finanzas sanas, que yo creo que es lo primordial, ¿no? Y como se puede ver en algunos casos de las empresas, ¿no? Que el problema, además, que están viviendo ahorita por las finanzas no sanas, también es por flujo. Eso no está ocurriendo, afortunadamente, a nivel macro, a nivel país, este, y al menos el panorama no se ve tan nublado como se veía hace, pues, cuestión de meses, ¿no? O seis meses. Entonces, bueno, de entrada, en estos temas, pues, sí, sí quisiera nada más enfatizar, nada más para revisar, cómo en el mercado mexicano, concretamente dentro del sector agro, demostró una fortaleza o demostró, al menos durante el 2020, ser uno de los más resilientes y de los que demostraron una mejor, digamos, capacidad de adaptarse a esa nueva realidad, donde no hubo realmente pérdidas. Las exportaciones concretamente de productos como cerveza, aguacate y tomate tuvieron, pues, variaciones que estuvieron, digamos, ayudando, ayudando al sector económico. Y esto nos puede, pues, presentar un nuevo aire, ¿no? Un aire a la economía que al final del día va a servir para que precisamente se retomen muchos de los puntos. Al final, al final del día, si se fija en la parte macro, la cuestión industrial fue un punto fuerte, que al menos tuvimos una, un descenso, pero también tuvimos una recuperación muy fuerte, también en la industria, en la, perdón, en la industria, en el sector agro o en el sector primario, que es precisamente todo lo que sean a lo mejor vegetales y bienes que extraemos de la tierra o a veces de la naturaleza. También tuvo una resiliencia, pues, digamos, sólida y en el país y esto permitió, como les decía, este aire a la economía mexicana en medio de una de las recesiones más fuertes, ¿no? Entonces, el campo agropecuario, pues, realmente integran, en el caso de la economía mexicana, pues, digamos, sectores que fueron imbatibles en este caso de la, de la, de la pandemia y, y al menos, pues, durante las primeras mitades del año pasado, pues, si bien tuvieron bajas industrias como pudiera ser la cerveza, mostró una recuperación bastante, bastante fuerte. No me refiero nada más a la cerveza y ventas que se hayan vendido en el país, porque recuerden que se tuvo que parar la industria. Cuando Gatell dijo que, que, que no se detenía en la mañana y luego en la tarde le dijeron que sí y luego que no, pero que al final siempre sí, cerraron por un tiempo y después volvieron a producir. En realidad tuvo un repunte y, y este, y al momento que pudieron reactivar, este, operaciones, pues, digamos que tuvo alzas. Y esto me refiero a las exportaciones, no me refiero exclusivamente a lo que se vendió en México, no? Y esto nos lleva a que, a que realmente uno de las proyecciones más, más tétricas, no? O tenebrosas que se están haciendo para este 2021, pues, es que la economía mexicana va a ser una de las que más se espera, va a resentir la crisis, especialmente en el PIB, no? Normalmente la, la estimación de la variación, pues, obviamente coloca a algunos países que esperan, al menos al día de hoy, obviamente con, con las incertidumbres que tenemos de la nueva cepa y con las esperanzas de la vacuna, pues, integran un grupo de países que pudieran estar, digamos, en la observación de, de muchos, de muchas instituciones financieras como los más susceptibles a presentar una, un impacto mayor de acuerdo a, a la OCDE por, por esta crisis, no? Y en este sentido, al menos de, 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 dentro de la, de la crisis, los países que más esperan, con los tropiezos más grandes, van a ser Argentina, Sudáfrica, España, Reino Unido, Grecia y la India. Son los que esperan, digamos, los, los, los golpes más fuertes. Sin embargo, la estimación en el caso de, de, de México, es una variación sería de menos nueve punto dos, al menos son las estimaciones. Obviamente, estas, eh, vuelvo a, a, a repetir, son estimaciones, no necesariamente se vaya a cumplir, pero esto se hace en función, obviamente, pues, a los estudios que se hacen, eh, derivados, obviamente, de la actividad económica y de las afectaciones de esas actividades económicas a raíz de esa crisis, no? Entonces, bueno, eh, me está llamando aquí Arturo, Arturo, no te saludé, feliz año allá, me está pidiendo que nos, que nos vayamos a corte, nos vamos a corte y regresamos en, en unos minutitos. Bueno, aquí está ya corte, bueno, pues sí, les decía, eh, en, en realidad, en términos económicos, eh, se están proyectando recuperaciones o, o si quieren, crisis más lentas, vamos a decir, de estos países, eh, porque si estuviera aquí Luis Enrique diría, no, 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 es que no es crisis, que defiende mucho eso, eh, no es crisis, es, en tropezones, bueno, que hay estas tropezones, no? A lo que voy con, con esto es que al final son países que van a presentar una, pues, digamos, eh, recuperación más lenta en función a otros, a otros países que tienen una economía un poco más diversificada, no? Eh, este, sin embargo, en México, pues, si esperan que derivado al, al, a los sectores que tenemos, pues, la recuperación va a ser un poco más lenta, sin embargo, los números hasta ahorita dados, o sea, es decir, lo que se han cumplido, nos están dando otra realidad, nos están dando que, bueno, está, está funcionando, se está dando, al menos en los sectores más importantes de, de la economía mexicana, por lo cual no hay, no hay tanto que, que lamentar, sin embargo, hay, hay, hay cuestiones, pues, que no hay que perder el, el, o quitar el dedo del renglón, no, de estos, de estos puntos, aquí la, aquí lo tienen muy, muy, muy claro, pero bueno, a ver, ¿Qué onda, Artur? Ah, aquí me pone que feliz año, feliz año, igualmente, déjale, le pongo, igualmente, Artur. Ahí, ahí está. Pues, sí, esperamos ya también, eh, dentro de las promesas que, que se nos vienen, en, 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 en estas semanas, que, pues, a mediados calculan, bueno, algunos, y tómenlo a nivel, eh, rumor, no, no, algo oficial, que se baje ya a nivel amarillo, entonces, muchas actividades económicas se reactivarían, y esto permitiría, obviamente, una recuperación más rápida, al menos en, en, en lo que respecta a, a nuestra comunidad, ¿no? A, a, a esta ciudad Juárez, y obviamente, también el estado de Chihuahua, que esperemos que sea así. Bueno, comenzamos, estamos aquí de regreso, estamos aquí en Solo Negocios, mi nombre es Manuel García, y estábamos, antes de irnos al, al, al comercial, estábamos platicando, precisamente, de cómo las expectativas que están teniendo, al menos, en la OCDE, eh, de recuperación, o, o de, digamos, de, de, de las crisis que pudieran enfrentar los países, pues, México está entre ese grupo, como los más afectados, ¿no? O que los que pudieran ser potencialmente más afectados. Sin embargo, como decía, a la mejor fuera del aire, eh, los números nos están diciendo otra cosa, hay una recuperación, al menos en una escala local, eh, como también ya lo vimos con otros invitados, eh, al menos en empleo, en la parte del sector industrial, y vemos que el campo, pues, en cierta manera, no tuvo tan, tantos tropezones, como tuvo a lo mejor el resto de la economía, en la cuestión, como decía, eh, a lo mejor alguno de los invitados, el sector servicios, ¿no? Que, que pudieran estar siendo, pues, eh, digamos, puestos en, en, en riesgo de que pudieran estar perdiendo operaciones. Y aquí, eh, sí que se hace una pausa ahorita que mencionaba los servicios, antes de entrar al, al aire. A lo mejor si usted vio el, 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 los periódicos, estuvo leyendo en la mañana, eh, ha habido una gran expectativa porque los gimnasios, eh, parece que se juntaron y, y, pues, yo todavía no alcanzo a entender si es porque lo decidieron ellos o por un permiso, porque, pues, parece ser que dicen que, que se les dio un permiso especial para que abrieran los gimnasios. Sin embargo, por otro lado, gobierno, pues, está mandando las células COVID para cerrarlo y entonces ahí están ahorita, eh, en esa discusión donde unos van a cerrar y los otros no quieren que les pongan sello. Y es entendible, y es entendible las dos posturas, hay que decirlo, hay, hay que ser muy claros, o sea, es entendible que un gimnasio que lleva ya casi un año o por lo menos diez meses cerrados, pues obviamente ya quiera trabajar y, y, y quiera, pues, empezar a producir porque están al borde, muchos de, de, de la quiebra, pero también es entendible por parte del gobierno que tenga que proteger a la sociedad y cerrar para que no se generen más contagios y que esta actividad no se convierta en un foco de infección que ponga de nuevo en riesgo a toda la ciudadanía en cuestión de salud, ¿no? Eh, sin contar que un semáforo rojo, pues, obviamente nos pondría a todos en, en, contra la pared definitivamente, ¿no? Sin embargo, ahorita está la lucha de, de los dos. Y platicaba, eh, antes del aire con, con Alejandro Sandoval, precisamente que, que dada la situación precisamente de este tipo de empresas, que son las que están otorgando servicios, y que, y que al final del día, pues, necesitan un flujo, habíamos dicho durante todo el año pasado, que, que antes, eh, de, de todo esto, eh, obviamente cuando hacían las planeaciones las empresas, lo más importante era estar capitalizado y a lo mejor tener un plan claro. Hoy en día ya no es tan relevante eso como tener el flujo. Ahorita lo que es el flujo prácticamente como, así como dicen cash is king, bueno, aquí el flujo es el rey, o sea, prácticamente una empresa que esté capitalizada y que presente al menos flujos estables es la que va a poder sobrevivir en estos, en estas épocas, cosa que, que estos negocios están presentando ese problema porque al parecer que es la época alta donde la gente, después de aventarse todos los tamales, la rosca, y como lo que habíamos dicho una vez en un programa, eh, decide con sus buenos propósitos inscribirse a un gimnasio y luego después de una, dos, máximo tres semanas, decide dejar de ir, pero ya le pagó el año al gimnasio, ¿no? Entonces más o menos así el esquema, no hay nada de que espantarnos, a todo mundo nos ha pasado y, y digamos que es el ciclo de, de este tipo de negocios. Sin embargo, ahora al estar cerrados, evidentemente están perdiendo esas ventas que son las ventas más importantes para ellos. Eh, hagan de cuenta que es un navidad porque es donde la gente probablemente se inscribe a los gimnasios y normalmente paga por un año o seis meses. Eh, porque así están diseñados obviamente las, las, las cuotas y las tarifas, ¿no? Para que tú compres por un largo tiempo más que por mes o por un trimestre, porque obviamente saben que la gente, pues, va a dejar de ir en, a lo mejor a los quince días o al año, ¿no? Como les mencionaba ahorita con los propósitos que seguramente ya rompieron en, en, en lo que va del año, ¿no? En estos primeros cinco días. Pero resulta que, que, que aquí se están presentando ya algunos problemas, ya que algunos gimnasios no quieren reconocer el, el, el tiempo que se tiene en, eh, pagado. O sea, es decir, pararon en marzo y mucha gente tenía pagado por un año y hay algunos gimnasios que, que decidieron decir desconozco este tiempo o, o bueno, vamos a decir, si te, si te reconozco que te debo siete meses, que te debo ocho meses, pero por lo pronto si quieres entrar, págame mensualmente y solamente te voy a vender una cuota mensual. Cuando me recupere, te pago tus, tus días. Así al menos es como lo han manifestado algunos, eh, gimnasios, eh, no es algo así que haya leído, o sea, me tocó ya, ya, ya verlo, ¿no? O sea, ya verlo como, como hay gente y muchos, y, y lo puede ver también en, en redes sociales, como hay mucha gente molesta precisamente por esta situación, que seguramente va a derivar en muchísimos casos ahí, ahí en Profeco, eh, y seguramente también, como hablábamos con Alejandro Sandoval, seguramente caerán muchos casos, no me refiero nada más a estos de los gimnasios, sino muchas empresas en cuestiones de materia civil, ¿no? Por incumplimiento de, de, de contratos. Pero bueno, son situaciones que, que, que se están dando, sin embargo, yo creo que aquí lo más importante es que, eh, se mantenga la calma por parte de los dos lados y se entienda, obviamente, la posición de los dos. Un gimnasio es muy probable que si no recibe ese flujo, no pueda sobrevivir más de seis meses y no tenga manera de pagarle a los clientes con servicio, porque simple y sencillamente tendrían que cerrar, ¿no? Eh, pero también por otro lado, hay que entender la postura de los clientes que ellos, pues ya pagaron un dinero, se les detuvo y que, pues simple y sencillamente, si no se les, si no se les retribuye ese servicio, pues estaríamos hablando de que les robaron, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos. Entonces, si es una situación que pudiera ser delicada, pero yo creo que aquí es cuestión de un entendimiento y buscar soluciones creativas, o sea, es decir, creativas en el sentido de echar números y ver cómo se puede, eh, arrancar esto. Eh, de tal manera que la carga, pues sí, se distribuye entre todos. No, no, yo no digo que la carga la tenga que pagar el cliente, yo no digo que la carga la tenga que pagar el empresario. Eh, yo digo que hay que ser empáticos y entender una situación que nadie de esto lo esperaba y que nadie puede salir, como ya una vez lo dijimos, ventajoso de todo lo que está pasando. O sea, sería, sería realmente un abuso que alguien termine ganando a partir de, de todo esto que, que por donde la vean, pues es una desgracia, ¿no? Tanto en materia de salud como en materia económica. Y, y entonces ahí sí yo creo que tendrían que, que ser muy receptivos. Sobre todo la autoridad, que, que al final del día es la que tiene, pues obviamente toda la injerencia y toda la, 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 la jurisdicción, ¿no? De, de entrar en, en, en esta materia y poder, pues resolver de, de alguno. Pero bueno, dicho, dicho esto, volvemos a lo que, es, estábamos de, de estas, de lo que esperábamos dentro de las cuestiones de, del, de este año, ¿no? Y yo creo que una de las expectativas más importantes es la vacuna, ¿no? Eh, ya hemos visto en la tele, obviamente que empezaron a, a, a inmunizar a, pues a personal médico, ya hubo una destitución de un médico que quiso vacunar a su familia, ya hubo también un escándalo por ahí de un oftalmólogo que, que se fue a vacunar cuando los médicos le decían que nada más eran los de primera línea, y bueno, al final ya vimos que, que está la vacuna, al menos en muchos países. Sin embargo, eh, como platicé también la semana pasada, uno de los grandes problemas que se van a tener aquí va a ser la distribución. O sea, estamos hablando todavía con, con algunas notas de la, de la vacuna, de un, de una forma, eh, pues digamos, genérica, pero todavía no sabemos cuántas han llegado, cómo son. Entonces aquí le traigo un, un, un recuento más o menos de, de lo que son las vacunas y de cómo están. De entrada vamos a, a ver que la vacuna, en realidad, el costo aproximado es muy variado de esta vacuna, ¿no? Ya que yo sé que se ha generado mucha expectativa y se ha dicho que, que el gobierno va a asumir este costo, pero pensar que el gobierno va a, va, va a pagar 130 millones de dosis y además va a tener la logística para aplicarla en, en cuestión de seis meses. O sea, estamos hablando de algo muy, muy complejo. Por eso, eh, comentaba yo la semana pasada que es importante aquí que la iniciativa privada entre también, obviamente, a, 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 a este mercado, ofertando la vacuna y que aquellos que puedan pagarla, bueno, pues, que, que obviamente se puede hacer evidentemente, pues, como cualquier, eh, producto, ¿no? Que se compra, así como uno puede ir al IMSS o puede ir con un médico particular, bueno, pues, en realidad, así exactamente se podría estar haciendo, ¿no? El costo aproximado de estas vacunas, que, que ya dijo Obrador, que, que si la iniciativa privada quiere traerlas, que las traiga, que a mí se me hace una muy buena idea, pero desgraciadamente COFEPRIS no ha dado o no han sacado todavía reglas de operación que digan cómo pueden participar particulares que quieran en un momento dado entrar en este mercado y, y, y que puedan hacerlo. Evidentemente es un mercado que debe ser regulado porque se tiene que, que tener un control de, de la vacuna y un control de calidad de esta vacuna para poder dar certidumbre de que, pues, no terminemos como en algunos regímenes pasados, inyectando agüita a, a personas o, o simple y sencillamente dando gato por liebre, ¿no? Como también ocurrió con la vacuna de la influenza que se empezaron a, a, a vender en algunos, eh, centros, eh, bueno, particulares, sobre todo empezaron a aplicarla. Cuando eran vacunas, pues, que eran, pues, simplemente no digo caducadas, pero eran de otra cepa, ¿no? Y que ahí sí tenía que tener un control COFEPRIS. Entonces, a partir de que se tenga esas reglas de operación, más o menos vamos a ver este, este fenómeno de las vacunas. La vacuna varían los costos, realmente, evidentemente, atrás de la vacuna hay una tecnología que, que algunos procesos son más baratos y otros obviamente terminaron por ser muy caros, ¿no? Eh, de entrada las vacunas que ahorita hay son AstraZeneca, eh, Pfeiffer, que es la que más se ha publicitado, Moderna, y la famosa vacuna rusa de Sputnik. No tomo en cuenta la cubana, porque, pues, en realidad esas siguen fase de experimentación, son vacunas que ya prácticamente pasaron hasta la tercera fase, ¿no? Entonces, dentro de estas, de este, de este grupo, la de, la más barata de todas es la AstraZeneca, que tiene un costo de tres cincuenta dólares por dosis. Entiéndase que, que es tres cincuenta costo, obviamente, aproximado lo que pudieran estar dando, eh, las compañías a, a una persona, ¿no? No, no digo una, a un ciudadano común, sino a una persona que a lo mejor decida comercializar, porque seguramente la vacuna tendrá que tener costos, obviamente, más elevados, porque se le tiene que sumar la logística para tener el lugar, y la manera en que se aplica, y bueno, pues, una serie de cosas. Aquí estoy hablando más el puro costo de la, de la vacuna. Esta AstraZeneca es la más barata, son tres cincuenta, la, la PIFER, eh, que al final es, está aprobada y está generada en, en, en laboratorios norteamericanos y alemanes. Esa tiene un costo de diecinueve dólares. Es, es este, más, más o menos el costo. La moderna, la moderna es de unos laboratorios que es precisamente, eh, moderna es acrónimo de, de, del, eh, RNA, que es, obviamente, la, la, la tecnología con la que está utilizando. Esa tiene un costo, un costo máximo de treinta y cinco punto cuarenta dólares. Y, por último, la Sputnik, la rusa, tiene un costo máximo de veinte dólares. Si se fijan, tienen costos muy parecidos, a excepción de la AstraZeneca, que es de tres cincuenta, y todos los demás, bueno, la más alta es la, la moderna, y todas las demás, las otras dos están en veinte. Me está llamando Arturo para que nos vayamos a corte, eh, y regresamos precisamente con este tema de, de las vacunas, de los costos, y cuántas han entrado al país. Listo. Pues sí, eh, eh, este tema es relevante en cuanto a la vacuna porque se ha generado una serie de desinformaciones que, que evidentemente, teniendo una vacuna que, que históricamente es la vacuna con el menor tiempo de desarrollo, pues ha generado suspicacias, ¿no? Pero, yo, yo no vería ese problema, y si hay gente que no se quiera poner la vacuna, pues adelante que no se la ponga, ¿no? Al final del día, este, es una oportunidad más para que tú te la pongas y, y simplemente salgas de ese grupo a la mejor de riesgo que pudieran ser. Si todo este movimiento antivacuna, terraplanista, conspiracionista, todas las cosas que estamos teniendo hoy en día, sorprendentemente, yo, yo la verdad es que yo pensé que estas cosas ya la habíamos superado, al menos cuando estaba en prepa, yo pensé que estábamos en un mundo más avanzado que esto, pero conforme pasa el tiempo, usted está dando cuenta, ¿no? Que de los retrasos que, que, que tenemos, ¿no? Y cómo dudan de la ciencia cuando se están mostrando que la ciencia, pues, simple y sencillamente se basa en hechos comprobados, ¿no? En hechos platicados de cómo le fue a tu tía o a tu abuelita con enfermedad, con el dióxido de, de cloro, con, con el mal de ojo, o sea, imagínense si fuera por, por creencias, el empacho estaría dentro de las enfermedades más importantes en el país, ¿no? Todas las abuelitas dicen, dicen que a los niños se les empachan. Cuando los médicos todavía no entienden qué es eso, ¿no? Pero bueno, este, pues, son cosas que, con las que se tiene que nivelar, y no es exclusivo de México, es de todo el mundo, parejito. Ahí sí, parejito la, 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 la tenemos, ¿no? Este, y es algo que, que tenemos que convivir. Lo curioso es que a mí me sorprendió en las redes cómo hay gente alegando eso. Bueno, volvemos. Estamos de nuevo aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García, y estábamos hablando antes de irnos a corte, precisamente, de las cambios importantes que va a tener este 2021 que nos trae, ¿no? Y cómo nos va a estar afectando, y uno de ellos que estábamos hablando es precisamente la vacuna, ¿no? Que ante este repunte de la pandemia en México y obviamente en todo el mundo volvieron a crecer las problemáticas laborales, incluso si ustedes se echan un clavado a las noticias internacionales, pues obviamente Inglaterra de nuevo cayó en confinamiento, y parece ser que va a ser la nueva regla, estar viendo que un país sale de confinamiento y luego otro entra, y así no la vamos a estar llevando. Sin embargo, la esperanza, como como ya lo vimos en muchos casos, pues ya tiene un nombre y es una vacuna, cual, la que sea, la que les estábamos platicando, hay cuatro ahorita, digamos, que están, que están, pues ya aprobadas y tienen diferentes costos. Les decía más o menos que los costos, que el más alto es de 35 dólares y el más bajo es de 3 dólares, por lo cual yo considero que es un costo accesible para que pueda ser comercializada la vacuna, para que un particular o se les otorgaran permisos pudieran ser un buen negocio, la vacunación, y además en cierta manera descargar con esa, de esa manera, de esa forma, a la logística que tuviera que implicarle al gobierno federal para vacunar a 130 millones de mexicanos, menos los que crean que esto es una conspiración y que no quieran vacunarse, ¿no? No sé cuánto será. Pero miren, en realidad es, ¿cuántas vacunas realmente han llegado a nuestro país? Realmente ha estado llegando a cuenta gotas. Al día de hoy se han recibido en México cuatro lotes de vacunas y estos lotes, obviamente hay que entender que todo el mundo está demandando la vacuna y por lo tanto no pueden llegar lotes enormes porque también hay problemas en la producción, o sea, es decir, no puedes producir de un solo golpe a lo mejor el número de vacunas suficientes que quisieras para surtir a todos los países del mundo en las cantidades que se requieren. El 23 de diciembre fue cuando llegó por primera vez la vacuna y fueron más o menos unas tres mil dosis que se están obviamente utilizando o se empezaron a utilizar para el personal médico. Luego, el 26 de diciembre llegaron 46 mil 900 dosis, que el 26 de diciembre, hay que decirlo, es el segundo lote más grande que se recibe de vacunas. Si se fijan, realmente para un país de 130 millones estar hablando de 46 mil dosis es prácticamente nada, ¿no? O sea, estamos hablando de porcentajes muy bajos que pudiera cubrir estas dosis. Sin embargo, obviamente, si son constantes va a permitir el número de vacunados que se requiere. A estas dosis, la última, el último embarque o el último lote que se recibió en 2020 fue precisamente el 30 de diciembre con 7 mil 800 vacunas, ¿no? Y luego ya el 5 de enero o precisamente hoy se están recibiendo 53 mil 605 dosis, que es, digamos, el lote más grande. Si fijan, va incrementándose gradualmente en medida que obviamente se va habiendo disposición para tenerla. En este sentido, PIFER, que es la vacuna que es la que ha estado comprando México, ha enviado a México 111 mil 305 dosis de la inyección del coronavirus, de esta vacuna, y que pudiera estar siendo una ayuda. Entonces, yo creo que va a ser una realidad importante la que vamos a estar viviendo en el sentido de que si se permite la comercialización por parte de privados, pudiéramos estar hablando, obviamente, ya de una vacunación más extensa y obviamente que alcance lugares, que a veces el gobierno va a ser un poquito complejo que nos lleven, ¿no? Ahora, dentro de esto se están esperando a futuro, obviamente, se tienen programados, o sea, ya en firme, otros tres envíos, que es el 12, 19 y 26 de enero, los cuales, pues, estarían, pues, más o menos en el primer mes se espera, al menos es lo que tiene en papel el gobierno mexicano y lo que tiene apalabrado, llegar a un millón 421 mil inyecciones, ¿no? Para finales del primer mes de este año. Entonces, va a cuenta gotas, sin embargo, va, que eso es lo importante, ¿no? Porque de otra manera, pues, no lo tendríamos. Lo interesante, como les mencionaba, es, pues, obviamente, que el gobierno entienda los límites que tiene y que no quiera vender la idea de que, pues, simple y sencillamente que proveer la vacuna gratuitamente le va a dar un puntito extra, porque evidentemente le va a dar un puntito extra al gobierno, pero ¿a qué costo? Porque va a tardar realmente meses, si no es que nos lleve hasta el año poder cubrir un porcentaje importante de la población. Es importante que dejen entrar al sector privado y que el sector privado entre, entre también en esta, en este punto, ¿no? Pero bueno, visto esto de la vacuna, quería también mencionar una noticia que pasó en ciertos esquemas desapercibidos, porque andaban obviamente entre la Navidad, Año Nuevo y ahorita andan con lo de la rosca. Una noticia que es importante, yo creo que para México, no es necesariamente tampoco económica, pero sí es algo que al final son disciplinas que se van a estar tocando más adelante, y es que una mexicana gana, pues digamos, un premio, ¿no? El Goldman Environmental Prize, que es como que el equivalente al premio Nobel, pero en medio ambiente, ¿no? Y se premia precisamente en el 2020 a Lady Araceli Pech Martín, que es una apicultora indígena maya y se le conoce, pues, en el ámbito obviamente dentro de los del sector del medio ambiente, como la guardiana de las abejas, ¿no? No sé si estuvieron leyendo constantemente, hubo notas a lo largo del año, y se siguen presentando que una de las, pues, digamos, de los insectos o de los seres más importantes para la tierra, que para que se mantenga la tierra como funciona, en el sentido de que las producciones, sobre todo de ciertos cultivos, se sigan manteniendo, y se siga manteniendo el precio que se tiene ahora, es gracias precisamente a las abejas, ¿no? Y que eventualmente un daño a este insecto, pues, podría traer calamidades, no solamente en cuestiones, obviamente, de medio ambiente, sino también económicas, que serían las primeras obviamente en sentirse, ¿no? Esta señora, Lady Pech, que gana este premio, precisamente en este 2020, en 2017, entre sus grandes logros estuvo que obtuvo un fallo histórico de la Suprema Corte, donde derivó en la prohibición a Monsanto de usar semillas de soya transgénica, porque estaba realmente afectando el medio ambiente, y ahora, precisamente, toma una lucha histórica en Campeche, que le lleva, precisamente, a ganar este premio, ¿no? Que fue algo de las cosas que menciono, porque en 2020 pasaron, pues, digamos, desapercibidas, y que son cosas relevantes, que van a estar impactando, y también van a estar impactando de una manera económica, sobre todo en los precios de los cultivos, que mencionaba yo ahora el agro, que está teniendo o presentando una resiliencia importante, sobre todo en el sector económico, ¿no? Al mantener las exportaciones, ahora sí que pese contra todo, contra todo lo que tengamos, ¿no? Que ese es uno de los puntos, digamos, complicados de lo que se tiene, ¿no? Pero bueno, dentro de esos puntos, otro de las cuestiones que nos van a estar dando, dando, dando lata este año, o sea, o de los cambios que vamos a experimentar, si no es que ya los tuvimos, es que les comentaba en el programa pasado, que había una encuesta que mostraba, obviamente, la necesidad del ser humano por convivir con otro ser humano, y que esto le estaba trayendo, pues, problemas, sobre todo emocionales, y en algunos casos también psicológicos. Eso nos queda claro que va a ser, y es muy probable que durante el 2020, el trabajo obviamente va a buscar, o los lugares de trabajo van a buscar ese contacto humano en la medida que se pueda, sin embargo, es muy probable que se mantenga en distancias o en teletrabajo. Este teletrabajo probó funcionar, probó que vamos a tener la necesidad constantemente de estar replanteándonos cómo llevarlo, en el sentido de que, a lo mejor, hacer deducible la electricidad, hacer deducible el internet, y buscar mecanismos que ya permitan la normalización de este teletrabajo. Sin embargo, este contacto humano que les digo va a ser importante también, y las empresas tendrán que tomarlo en cuenta, que al final del día van a tener, tal vez, que hacer un día de la semana para que la gente vaya y conviva, así como sus famosos viernes casuales que se iban en jeans, bueno, pues, a lo mejor un viernes donde convivan y las juntas sean, a lo mejor, en vivo, para que puedan convivir los trabajadores o estén, digamos, intercambiando ideas. Pero una cosa es cierta, tal vez estén empezando muchas empresas a tomar un esquema híbrido entre teletrabajo y presencial, porque al final del día funcionó y nos está demostrando que el teletrabajo no era la catástrofe que tanto se imaginaban, ¿no? Ese es uno de los puntos. Otra de los problemas que nos va a traer, o de los cambios importantes que los va a traer, es precisamente en este turismo de negocios, ese famoso turismo de negocios donde la gente viajaba, a lo mejor, para tener una junta y luego se regresaba. Bueno, pues, es muy probable que desaparezca, calculan algunos, hasta en un 50%. ¿Por qué? Porque ya no van a ser tan necesarios los congresos, ya no van a ser tan necesarias las reuniones y, en muchos sentidos, este turismo prácticamente va a tener un descenso hasta del 50%. Si no es que algunos especialistas dicen que puede hasta desaparecer. Esto es importante porque hay ciudades, y entre ellas está Juárez, que es una ciudad que principalmente vive de turismo, o sea, a veces de negocios. La gente venía a hacer negocios y entonces esos negocios repercutían obviamente en una derrama, en hoteles, en restaurantes, y esto tendrá que cambiarse porque probablemente esta derrama se va a ver disminuida. Entonces, ahí sí tienen que verse creativos los hoteles para estar tratando de sustituir este tipo de mercado que podrían gradualmente estar perdiendo, que también no es el acaboso, que se acabe el mundo, también se podría hacer un turismo, vamos a ponerle entre comillas de trabajo, donde si yo tengo teletrabajo o ya no tengo que presentarme en la oficina al menos tres días, a lo mejor puedo irme a trabajar alguna playa y comprar algún paquete donde me oferten, a lo mejor tranquilamente, estar en la tarde en la playa, pero en el día estar en el cuarto atendiendo mis labores de trabajo a través de internet. Entonces, si bien nos está cerrando la puerta de algunos, hay también otros negocios que nos están abriendo esa puerta. La cuestión es simple y sencillamente cambiar esos paradigmas, cambiar esas ideas y ponernos ahora a ver qué cambios nos van a poder tener, ¿no? Y eso es, eso es una, eso es un punto importante. Otro de los puntos que, que, que también es, es relevante que, que estemos observando y va también en este mismo sentido, son las casas. Las casas que se nos van a convertir precisamente en nuestro lugar de trabajo, se nos van a convertir también en un lugar que van a necesitar también adaptaciones, obviamente para el trabajo diario. Y, ¿y a qué me refiero? Pues porque van a necesitar cada vez conexiones de internet más rápidas, más confiables, evidentemente también, y seguramente van a, van a requerir más adecuaciones que simplemente el internet. Por eso también esto va a abrir un mercado importante, sobre todo a las personas que hacen decoraciones de casa, para a lo mejor estar implementando opciones donde puedan convertir un hogar en una oficina funcional y que también siga siendo hogar, ¿no? Entonces, más o menos son cosas que nos están dejando o las enseñanzas en este 2020 y que nos está abriendo la oportunidad para este 2021. Me dice Artur que nos vamos a corte, nos vamos a corte rápido y regresamos en un minuto. Listo. A ver, déjenle pongo acá porque no sé si me está oyendo. Este, Artur. Buena, Artur. ¿A dónde te fuiste de vacaciones, Arturo? Es increíble que estemos hablando todo esto de vacaciones cuando se están encerrando, ¿no? En la casa. Pero bueno, no sé que yo soy el único que no salió porque salió, parece que Luis, Alejandro, todo mundo, ¿no? Están en eso. Y les decía, estos cambios de los que estoy platicando ahorita en el aire, son cambios que hoy estamos palpando, pero que se van a convertir en opciones de negocios y opciones de negocios importantes, siempre y cuando nosotros adaptemos la idea de que, pues, simple y sencillamente estos estos vaivenes que sufrimos llegaron para quedarse, llegaron para demostrarnos muchísimas cosas que nosotros creíamos que no, que no iban a funcionar, ¿no? Por ejemplo, el trabajar en casa, ¿no? Que les decía, como por ejemplo, el tomar clases en casa, que también no es algo que que muchos se hayan acostumbrado. Hay muchos alumnos que se quejan de que las clases sean en línea, pero también me dicen, les molesta que sea en línea, pero también lo que agradecen es que ya no tienen que pararse temprano para arreglarse, para ir a la universidad, porque ahora se dieron cuenta que pierden mucho tiempo en el traslado, en los traslados, ¿no? Que yo creo que es a lo que todo mundo nos dimos cuenta. Por eso, de ahí que que se vayan a terminar en esquemas mixtos que permitan, pues digamos, la eficiencia por un lado en los tiempos y por otro lado, también la eficiencia en el trabajo o efectividad precisamente en en las labores del trabajo, ¿no? Que se tiene, porque al parecer, no digo que todas las profesiones lo vayan a hacer, pero sí definitivamente un buen número de profesiones van a ser susceptibles a estar haciendo home office y este home office, pues en esa medida, pues conviene y conviene, pues yo creo que a muchos, ¿no? Y a todos el ahorrar esas, esas, esas vueltas, ¿no? Entonces, aquí teníamos, nos están preguntando que si, bueno, aquí hay una pregunta, que si ya se abrió al público el, la licitación para, para las vacunas. No, en realidad no ha habido reglas de operación, pero yo estoy seguro que el gobierno tendrá que, que hacerla, porque realmente va a ser una labor titánica, lo que quiere hacer, o no sé si ya lo dimensionó, o todavía no lo está dimensionando, pero en algún momento lo tendrá que hacer, tendrá que dar cuenta que, que, que ningún país tiene esa capacidad como para andar distribuyendo las cosas, sin menos en uno que, de este tamaño, ¿no? Bueno, regresamos al aire, mi nombre es Emanuel García, estamos aquí en Solo Negocios, y estamos practicando precisamente de las cuestiones, o de los grandes cambios que nos van a implicar este, este 2021, a raíz precisamente de la problemática que, que se tuvo en el, en el 2020, o que la pandemia nos enseñó que tendríamos que cambiar, y que tuvimos que entrarle a largo, pues, quisiéramos o no quisiéramos, ¿no? Hablamos ya de los cambios, obviamente, en el trabajo, lo de los cambios a lo mejor en la parte de turismo, sobre todo en el turismo de negocios, hablamos de las adecuaciones o del mercado nuevo que tendrá que hacerse en adecuaciones para, para muchos hogares que van a seguir con el teletrabajo, aunque la pandemia eventualmente ya no sea un problema para que regresen a sus oficinas, vamos a ver que, que uno de los, de los puntos importantes, y que nos dejó claro esta pandemia, es que la productividad ya no depende de que el jefe te esté revisando, ¿no? O eso es lo que estaban mencionando algunos, ya que, eh, hoy en día, pues, una plataforma pudiera estar ayudando precisamente a repartir el trabajo y estar, digamos, recopilando las cuestiones que se tienen que hacer. Eh, vimos crecimiento, obviamente, en bolsas de compañías como Zoom, que fue eso, pero también en, en, crecimiento en compañías, eh, como Microsoft, que tienen software como Teams, ¿no? Que va a permitir precisamente ese trabajo, eh, colectivo, eh, en la distancia. Entonces, en este sentido, eh, vamos a estar viendo también que van a ver cada vez más desarrollos en software en cuanto a elevar la productividad de equipos de trabajo, sobre todo en distancia. Entonces, es algo que, que, que se va a estar viendo y que sí es, es algo importante que las empresas inviertan en este tipo de plataformas y no esperen estar trabajando con las plataformas en versiones gratuitas, porque al final del día en eso se les va a ir la productividad. Eh, si bien puede costar cierta cantidad, obviamente, las licencias o la renta, o dependiendo del esquema que, que tomen para, para subirse a este tipo de, de plataformas, en realidad veanlo como una inversión que les va a reedituar precisamente en productividad y por lo tanto, eh, van a elevar esa productividad y van a bajar sobre todo los costos por, por, por la actividad económica, ¿no? Recordemos que productividad va precisamente, es precisamente la, la división entre el bien producido y los costos, van a ver que se produce cada vez más a un menor precio. Entonces, es importante invertir en estas tecnologías, en estas plataformas tecnológicas que, que te va a permitir el trabajo colectivo y que te va a ahorrar muchísimos costos que antes teníamos como enfriar una oficina, calentar una oficina, pagar la renta de una oficina, pagar mobiliario, pagar equipos de oficina, cuando ahora, pues ese, muchas compañías, ese costo prácticamente se lo están trasladando al trabajador, ¿no? Para que lo haga desde su casa. Y entonces, ahí puedan tenerlo. Sin embargo, las plataformas de esta productividad van a ser relevantes, relevantes. Otro, otro punto importante que está vinculado a esas plataformas es que, precisamente, y ya se había hablado durante dos años antes de todo esto que ocurrió en la pandemia, antes de que la pandemia apareciera en el radar, empezamos a hablar, precisamente, de que muchos mecanismos, sobre todo inteligencia artificial, iban a estar sustituyendo de alguna manera el trabajo del hombre, ¿no? Y entonces, se hizo una cantidad de teorías pensando que se nos venía el apocalipsis y que las máquinas iban a sustituir al hombre y que el hombre ya no iba a ser necesario y que entonces iban a ser desplazados, ¿no? por estas máquinas. En realidad, estamos viendo que hoy la máquina o la tecnología terminó por ayudar al hombre, sin embargo, vamos a empezar a notar que gradualmente va a haber una disminución en la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque, precisamente, cada vez más las empresas van a estar invirtiendo en tecnología para reducir esos costos, como les mencionaba ahorita en la plataforma, y, evidentemente, uno de esos costos pudiera ser que si tu actividad es repetitiva y, digamos, que gradualmente vas aprendiéndola conforme vas practicándola, entonces una máquina va a poder hacer ese trabajo. Y es algo que también es importante mencionar. ¿Por qué? Porque al final del día no es que queramos o no queramos, o sea, es algo que va a ocurrir. Ya está ocurriendo, la tecnología no es que se vaya a desarrollar, ya está desarrollada, ya está funcionando en muchos casos, y entonces es algo importante que que se tiene que tomar en cuenta. Además, tomen esto en consideración. Esta pandemia nos mostró que podemos trabajar desde casa. Esta pandemia nos mostró que puede trabajar un equipo perfectamente desde lugares remotos. ¿Qué impide ahora a las empresas de contratar a la mejor persona en su área, aunque esté en India, aunque esté en Japón, aunque esté en España, aunque esté en Estados Unidos, en Brasil, en donde sea? Entonces, son situaciones que se van a ir, digamos, desarrollando y cada vez viendo con mayor frecuencia. Entonces, es una cosa importante que se debe tener. Y lo digo a nivel general, o sea, es decir, yo no estoy hablando de un puesto trabajo importante. Piense a lo mejor que eventualmente podría estar la misma universidad, no quiero darle ideas al rector, ¿verdad? Pero la misma universidad podría estar teniendo profesores de otro país directamente, este, dando clases, ¿no? Virtuales, cada vez con mayor frecuencia. Y esto nos lleva a que pues prácticamente no hay ningún trabajo seguro. Seguro en el sentido de que si no mejoramos la capacidad que tiene el individuo, si no mejoramos las condiciones, entonces, evidentemente, se puede ir esa mano de obra, o bueno, ese puesto a otro país o a otro lugar, ¿no? Entonces, este, eso es algo, es algo que se tiene que tomar y se tiene que llevar en cuenta. Otra cosa importante es que le quedó muy claro a las empresas, lo mencioné ahorita, y yo creo que va a ser una constante cada vez mayor durante el 2021, la inversión de las empresas en tecnología. O sea, es decir, a muchas empresas las agarró fuera de base la pandemia, porque simplemente se tenían que cumplir funciones, pero que por alguna razón el gobierno no te permitía ir a ir a trabajar, y se tuvo que resolver de diferentes maneras. Las empresas les quedó claro que la tecnología se convirtió en una aliada, y que al final del día, esa tecnología les permitió sobrevivir y entrar incluso en mercados nuevos. Por lo cual, va a seguir esa constante donde cada empresa ya no es una opción que tenga, sino que va a tener que invertir un porcentaje de sus ganancias o de sus ingresos a constantemente estar consiguiendo nueva tecnología en diferentes ámbitos, sobre todo de su mercado. Aquí lo pongo simplemente sobre la mesa en el caso de la publicidad. En el caso de la publicidad, estaba revisando yo algunos estudios, y están reportando que cerca del 30% de los ingresos, o sea, es decir, en promedio, el 30% de los ingresos ya de las empresas, está llegando después de la pandemia a través del comercio electrónico. Se lo había mencionado también en el programa pasado. Esto va a implicar que si el 30% de tus ingresos depende de tu página de internet o del lugar donde estás tú vendiendo el producto, entonces vas a tener que considerar invertir cada vez más para no solamente mantener ese 30%, sino eventualmente hasta incrementarlo. De tal manera que a eso es a lo que me refiero, que tal vez ya no sea tan necesario manos de obra intensiva en muchos negocios, sobre todo cuando estamos hablando de servicios. En lugares que a lo mejor no pensábamos que la tecnología nos iba a estar alcanzando, bueno, pues la realidad es que no fue la tecnología. La pandemia nos alcanzó y la tecnología nos salvó de ese punto. Y como de eso, hay también otro punto que es relevante y yo creo que aquí es importante que se tome en cuenta, ¿no? Que es la educación. Al final, piénsenlo sobre todo el mayor activo que va a poder tener las personas hoy en día en un panorama tan incierto, con un estado cambiante, constante de las cosas, obviamente de cómo se trabaja y con qué se trabaja, o sea, ya no solamente el cómo, sino con qué, qué herramientas. La educación va a jugar un papel primordial, un papel que va a ser relevante y entonces si piensa invertir en algo en este año, invierta en educación. O sea, páguese una certificación, páguese a lo mejor una escuela, páguese una maestría, páguese algo que le ayude al final del año o del proceso adquirir un valor agregado para una empresa, porque en el estado como están las cosas hoy en día, podemos ser sustituidos fácilmente, si no por una máquina, por alguien que te cobre la mitad del sueldo en otro país. Y eso es un hecho, ¿eh? No estamos hablando de fantasía ni una película de ciencia ficción, ojalá fuera así, sin embargo, ahora sí que el destino nos alcanzó. Bueno, pues estamos ya acercándonos prácticamente al final del programa. No me gustaría despedirme, no sin antes, obviamente, agradecer sus comentarios, no crean que no lo leemos, se los contestamos a veces, rápidamente, a veces, si no tenemos tiempo de contestarlos y lo decimos al aire, pero agradecemos sobre todo su escucha, su paciencia y sobre todo su preferencia, esperamos de verdad que este año venga obviamente con muchísimos, muchísimos para bienes, con los mejores deseos, la verdad es que así como estamos empezando el año con los números en la cotización del dólar, así me gustaría que nos fuera en todos los ámbitos y yo creo que la mejor manera de poder garantizar eso, pues es un trabajo diario, con una preparación continua y que realmente veamos que, que al final si la pandemia no, no acabó con muchos negocios y que a otros sí, sí los puso en vilo y que todo, bueno, pues vemos que todavía tenemos expectativas y que tenemos esperanzas de que esto, esto mejore, ¿no? yo sé que para los que tuvieron un mal año, que hay que decirlo, nadie tuvo un buen 2020, nadie puede decir que se lo victorioso, este, pues la realidad es que si es algo que todo mundo nos debemos solidarizar y tener empatía, ¿no? con el otro en este, sobre todo en una calamidad que nos vino a todos y a todos, no nos afectó por igual, pero al final todos nos vimos afectados, ¿no? Por eso es que sí, mis deseos que este año venga lo mejor y que, y que realmente lo, lo, lo aprovechemos. Por otro lado, le mando un saludo al ingeniero Dena, que, que se, se enfermó, se nos puso un poco malito el ingeniero Dena, representante del gobernador, este, toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo, que te mejores, realmente esperamos, este, esa mejoría pronto, y, me despido, no sé si no te esperaba, así que, que Luis Enrique lo tengamos ya para la próxima semana, aquí activo, porque él sí se agarró sus vacaciones, como deben de ser, yo digo, ¿no? Pero, pero bueno, empezando con esto. Entonces, sin más, me despido y nos escuchamos la próxima semana, mañana, recuerden este mismo espacio, Alejandro Sandoval, en esta misma hora. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.